Si próximamente tienes un convivio, todos quedarán encantados con esta ensalada. Y para acompañarla prepararemos un rico aderezo casero. Esta ensalada es rica en proteínas, ideal como plato único, especialmente para reuniones de tarde o de noche. O si la quieres solo como guarnición para acompañar tus comidas, aquí veremos los detalles. Con esta ensalada te vas a ganar un montón de aplausos. Lo primerito que vamos a hacer es poner a cocer unos huevos para los que quieran con su ensalada. Mientras tanto, en un traste amplio vamos a agregar dos lechugas grandes picadas en trozos. O tres si están chicas, es lechuga de la orejona. Le vamos a poner tres tazas de zanahorias ralladas. Una calabacita en rebanadas delgaditas. Dos tazas de coliflor picada finita. Agregamos un manojo de espinaca picada en trozos y al igual que la lechuga, las hojas bien secas. Aquí ya comenzamos a revolver un poco antes de agregar los ingredientes que siguen. Le ponemos dos tazas de tomatitos cortados por la mitad para que sean más fáciles de comer y se distribuyan mejor en la ensalada. Agregamos dos tazas de queso fresco en cubitos. Y una taza de almendras peladas y picadas. Continuamos revolviendo la ensalada para que quede bien mezclada y así nos aseguramos que cada porción lleva de todos los ingredientes. Ahora vámonos de volada a preparar el aderezo. Usaremos dos tazas de yogur natural del que no tiene sabor ni azúcar. Estoy usando de este que viene totalmente descremado. Si tú no quieres usar yogur puedes sustituirlo por crema. Agregamos un poco de sal y pimienta molida al gusto. Un tercio de cucharadita de ajo en polvo. Una cucharadita es cucharita de las cafeteras de pimentón. Una cucharadita de vinagre de manzana. Media taza de mayonesa light de la que es reducida en grasa de preferencia de la que viene con jugo de limón. Media taza de leche descremada o también puedes usar de la leche de almendras de la que no trae azúcar añadida. Y le vamos a poner chilito chipotle al gusto. Si este aderezo lo van a comer niños, divídelo. A la mitad le pones chipotle y a la otra mitad un poquito de salsa catsup para los pequeños. Antes de licuar removemos con una cuchara de mango largo o espátula para facilitar el licuado. Y así nos ayudamos con la cuchara cada que sea necesario hasta poder licuar. Si la ensalada la vamos a usar como guarnición para acompañar un platillo con carne, ya no le vamos a poner ni el queso ni el huevo. Los que gusten pueden acompañar esta rica ensalada con un trozo de pan. Pasa un sabroso día y aquí te espero en la próxima receta.